Hace un año tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida. Dejé todo para poder perseguir una idea. Yo era para muchos la definición de éxito laboral. Estaba trabajando en una consultora de negocios muy prestigiosa en la Ciudad de México. Ganaba poco más del doble que lo que mis compañeros de generación. Y además vivía en la exclusiva zona de Polanco. En unos departamentos con spa, gimnasio, no una, sino dos albercas, sala de cine, terrazas y hasta una cancha de tenis en el techo. Tenía poco menos de un año ahí y ya me habían promovido. Mis jefes eran increíbles. Todo el tiempo me estaban empujando a crecer. Pero lo mejor era cuando le podía explicar a mi familia y a mis amigos lo que hacía. Tenía ya una frase que le repetía a todos y decía más o menos así. Me dedico a hacer análisis cuantitativos y cualitativos para la toma estratégica de decisiones de compañías energéticas, especialmente las dedicadas a hidrocarburos. Lo que sea que eso signifique. Pero sonaba inteligente, sonaba importante, sonaba prestigioso. Y lo era. La verdad es que yo no tenía absolutamente nada de qué quejarme. Pero a pesar de tener todo esto, me sentía vacía. Y este vacío, que no me dejaba dormir, me gritaba que no estaba haciendo lo suficiente. Estaba, y sigo convencida, de que la única manera de transformar a México es mediante una educación de calidad. Entonces, pues, decidí tomar otro camino y me convertí en maestra. No les voy a mentir, fue un cambio muy difícil. Y lo más doloroso eran las miradas, las reacciones y los comentarios de mi familia. Nadie aprobaba mi decisión. Todos pensaban que había cometido un error, el error más grande de mi vida. Me di cuenta que no solamente mi familia me veía así. La sociedad en general tiene tres estereotipos bien arraigados sobre los maestros y maestras. El primero es que son profesionistas que no la lograron. Decía Woody Allen, aquellos que no saben hacer, enseñan. Aquí en México pensamos que es gente que no le iba muy bien a la escuela y se metió a la normal. O que son licenciados, ingenieros, incluso gente con maestría. Que se metió a dar unas clasesitas porque no encontró trabajo y no le quedó de otra. Porque ser profesor es la última opción. El segundo es que ser maestro es algo sencillo, poco demandante. Lo decimos todo el tiempo y lo escuchamos todo el tiempo también, ¿no? Los maestros la tienen súper fácil. Tienen muchísimas vacaciones, tienen libres las tardes, se pensionan increíble. Y no tienen que hacer nada, solamente ir al salón de clases. Y el tercero, que creo que es el más dañino de todos, es que a ojos de muchos los profesores se ven así. Como alguien que no quiera hacer su trabajo, conflictivo, irresponsable. Que nada más quiere ir a marchar para obstruir el tráfico y no dar clases. Solamente cobrar su cheque y no ser evaluado. Y aunque algo de este último estereotipo podrá ser cierto, estas tres cosas nos dejan ver algo muy claro. La profesión docente en México está profundamente devaluada. Ahora, todos sabemos que en México la educación está muy mal. Tomemos, por ejemplo, la prueba PISA de 2012, que es un examen que se aplica a estudiantes de 15 años en 34 países. ¿Adivinen en qué lugar quedó México? 34 de 34. Así nos comparamos con el mundo. Y por esos resultados, hay gente que piensa que en México no hay talento. Pero déjenme decirles que eso no es cierto. Yo misma lo he visto. Alumnos y alumnas líderes, talentosísimos, súper capaces. Pero para destapar ese talento, para avanzar, para construir un México como el que estoy segura que todos aquí soñamos, es indispensable una educación de calidad. Y la clave para eso está en los maestros y maestras. Una y otra vez se ha demostrado que el factor más importante para el aprendizaje de un alumno es el profesor. Uno de los estudios más importantes que comprobó esto fue el del doctor Bill Sanders, un científico de la Universidad de Tennessee. Él eligió a dos grupos de primaria, digamos el grupo A y el grupo B. Y lo siguió durante tres años. Al grupo A le asignaron profesores que les había ido muy bien en sus evaluaciones. Y al grupo B le asignaron maestros que no les había ido muy bien. Después de los tres años, les pusieron un examen que se aplica en todo el estado. Y el grupo A quedó en el 4% más alto de todo Tennessee. El grupo B quedó en el 44% más bajo. Esto nos dice que los maestros son la clave. Y sí, necesitamos maestros que sepan los contenidos, pero también maestros motivados, maestros que inspiren. A mí me gusta llamarlos maestros y maestras que ponen el corazón al enseñar. Y todos ustedes aquí tienen el poder para que cada maestro y cada maestra de México quiera poner el corazón al enseñar. Les voy a decir por qué. Andrés Leijer, el director de la OCDE en Educación y Habilidades, explica que hay una alta correlación entre los resultados educativos y qué tan valorado se siente un profesor en sociedad. Esos tres estereotipos que mencioné al principio están aniquilando la calidad educativa. Él y su equipo estudiaron los resultados de PISA 2012 contra la imagen del docente. Y se dieron cuenta que en los países donde los profesores se sienten más valorados, hay donde es algo admirado enseñar, donde es algo prestigioso ser maestro, como en Singapur, como en Corea, como en Finlandia, ahí es donde se obtienen los mejores resultados. Esto nos dice que la sociedad, al devolverle el prestigio a los docentes, puede tener un impacto directo en los salones de clases. Y todos nosotros somos esa sociedad. A mí, como maestra, nada me importa más que el aprendizaje de mis alumnos. Y estoy segura que todos los profesores en algún momento se han sentido así. Han sentido que quieren darlo todo por ellos, que quieren poner el corazón al enseñar. Pero al pasar el tiempo, algo sucede, el desafío del aula nos acaba. Y poco a poco, muchos perdemos la chispa. Y es que ser profesor es uno de los trabajos más retadores que existen, en cualquier nivel. De un maestro se esperan verdaderas maravillas. Tienes que enseñar contenidos, habilidades, mentalidades, valores. Tienes que ajustar tu clase para que cada niño que está batallando no se rinda y pueda mejorar. Y que cada alumno que se sienta aventajado sea empujado a ir más allá. El trabajo no termina cuando se acaba la escuela. Por la tarde planeas, preparas material. Te preocupas por el que va reprobando, por la que viste triste, por el que se peleó. Piensas en cómo explicarles la conquista y que no lo olviden nunca. Piensas en cómo explicar paso por paso y de manera sencilla y creativa cómo hacer una factorización. Es poner a los estudiantes primero, siempre primero, y saber que tu trabajo como docente es querer mejorar con cursos, con maestrías, con diplomados, con prácticas, con mucho café y muchos desvelos para que ellas y ellos puedan ser las mejores versiones de sí mismos. Para ser un profesor de excelencia tienes que dar todo de ti. Y a veces te frustras cuando ves que se quieren rendir. Cuando llega alguno y te dice maestra ya, ya no puedo, ya me voy a salir de la secundaria y me voy a meter a trabajar. Cuando llega alguna alumna que te dice esto no es lo mío, estudiar no es lo mío, ya me voy a salir de la escuela. También a veces los mismos alumnos te dan un poco de combustible porque llega alguno que te dice profe, muchas gracias por su clase de hoy, me gustó mucho. O llega alguno que te cuenta maestra, muchas gracias por explicarme con tanta paciencia, ya la entendí. O estás entregando exámenes y llega el tan aclamado 70. O para muchos, ¿por qué no? El 100. Y hay gritos de festejo por toda el aula. Pero la mayor parte del tiempo no es así. Normalmente los alumnos solamente llegan, se sientan y se van. Tu director o directora está muy ocupado y los otros docentes también están ausentes. No puedes buscar aire en la sociedad porque ahí nadie le ve valor a lo que haces. No hay nadie, ni en la escuela, ni fuera de ella, que te dé ánimos porque todos te ven como el que no la logró. Y poco a poco, te desmotivas y dejas de poner el corazón al enseñar. Esta es una foto de mí cuando acababa de cambiarme de trabajo y estaba dando clases en segundo de primaria en Puebla. 11.25 pm y yo seguía trabajando en un tema que podría parecer tan sencillo para nosotros como lo es sumar y restar, pero que es esencial para niños de segundo de primaria que corren el riesgo de seguir avanzando con este enorme hueco. Yo estaba exhausta y mi amiga Silvia, que está conmigo en Enseña por México, subió esta foto a Facebook y la tituló La vida de una ingeniera química ha cambiado. Decidió cambiar su oficina por un salón de clases. Decidió transformar vidas. Claro que me sentí como una super heroína con esa descripción y empezaron a llegar los me gusta, ¿no? Los likes. Y un comentario felicitándome por aquí, otro comentario por allá. Todos y todas echándome porras. Y en ese momento, la desesperación, el estrés, la frustración de no saber cómo hacer que mis estudiantes pudieran sumar y restar, fueron reemplazados por la seguridad de que yo no había cometido un error y de que tenía que dar todo de mí para que ellos aprendieran ese tema crucial de por vida. En México, no hay un reconocimiento a los docentes porque aquí el maestro no es digno de admirarse. Y es precisamente eso lo que puede hacer la diferencia entre un maestro que pone el corazón al enseñar y uno que no. La prueba está en que ese día terminé con una gran planeación para mi clase a la una de la mañana para enseñar sumas y restas. La clave está en que mis alumnos al terminar el curso aumentaron un 50% en sus evaluaciones, incluyendo la parte de sumar y restar. Pero la prueba más grande creo que es esta imagen. Esta foto dice mucho más de lo que yo les podría decir sobre maestros y maestras que ponen el corazón al enseñar. Y claro que entendemos que hace falta una reestructuración completa del sistema educativo. Mejor infraestructura en las escuelas, cambios en los contenidos, mejor paga. Pero nada de eso sirve si no estamos motivados, profundamente inspirados y convencidos de que nuestro trabajo importa. Necesitamos reeducarnos. Me gusta esta palabra, reeducar, porque el prefijo reimplica un cambio. Y para ver un cambio en la educación, para que esos exámenes internacionales suban, para que haya mayores oportunidades, más inversiones, es indispensable cambiar la imagen, ese estereotipo del maestro como el que no la logró, como el que se fue por lo fácil, o como el que nada más quiere ir a cobrar su cheque y no dar clases. Necesitamos devolverle a los docentes la dignidad que merecen, darles esa admiración. Y eso está en nuestras manos. Elevar la calidad educativa está en nuestras manos, porque somos nosotros los que les podemos dar ese reconocimiento. Así que, para cerrar, los invito a que se acerquen con ellos. Vayan con sus maestros y maestras. Cuéntenles que les gustaron mucho sus clases, que los marcaron sus lecciones. Hay más de uno que nos ha cambiado la vida. Díselos. Agradecerles su entrega y su labor diaria es un primer paso. Porque un maestro que se siente motivado, así como cualquier profesionista, va a querer aprender, va a querer ser mejor para sus alumnos, va a querer vencer los retos del aula, buscará hacer una diferencia. Seamos ese movimiento que le devuelve a los maestros su lugar. Y empecemos con un gracias, con un gracias lleno de admiración. Y a todos los maestros y maestras de México, quiero decirles, nunca dejen de poner el corazón al enseñar. La clave para ese México que soñamos está en ustedes. Servir en el aula es nuestro privilegio. Muchas gracias. Aplausos.